Dos administraciones federales y tres estatales tuvieron que pasar para que en los mandatos Andrés Manuel López Obrador y Salomón Jara se pueda concluir una de las obras de infraestructura carretera más importantes del estado de Oaxaca, no solo por su conectividad sino por su apertura económica. La autopista Barranca Larga Ventanilla tiene sus inicios en administración estatal de Ulises Ruiz Ortiz, respaldada por el entonces presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, marcando como año oficial de inicio de obra el 2009 para pasar por periodos de abandono. En marzo de 2020 nos encomendó concluir la obra y nos encontramos con una carretera colapsada después de largos años de abandono, afectada también por los sismos y por el inclemente clima. El costo final de esta obra fue de 13.182 millones de pesos cuando se tenía previsto por parte del Fondo Nacional de Infraestructura una inversión de 5.329 millones de pesos en el 2012, aumentando su costo final un 250%, cerca de 8.000 millones de pesos, al ser retomada de nueva cuenta por gobiernos federales. La obra tiene una longitud de 104.3 kilómetros, pasando por tres túneles, tres viaductos y diez puentes, reduciendo el trayecto de Oaxaca Capital a Puerto Escondido en cuatro horas y 100 kilómetros menos de trayecto. Tiene una longitud de 104.3 kilómetros, es una A2 con carril de ida y vuelta. Vamos a poder transportar a todos los que utilizan esta carretera en dos horas y media, cuando antes tomaba más de seis horas y media. Nueve años de retraso registró esta autopista de Oaxaca, la cual quedó inaugurada el 4 de febrero del 2024 en medio de conflictos sociales, como los generados en la zona de Coatlán, que ha protestado constantemente en esa autopista desde su etapa de construcción, pero también una interacción directa con 11 comunidades y 100.000 habitantes, que esperan cumplimiento de sus demandas para permitir el funcionamiento de esta obra. Yo quiero aquí aprovechar para agradecer mucho a las comunidades de toda esta región, a San Vicente, Coatlán y a todas las comunidades. Me decía que tienen unos compromisos pendientes, los vamos a cumplir. Mega Noticias, Noé en Olasco.